...nuevamente contamos en Cruzando Fronteras con Jordi Osúa... ...que es especialista en deporte y también con estudios teológicos... ...con ese vínculo tan interesante que hace entre estas dos realidades... ...él ya estuvo en Cruzando Fronteras y ahora vamos a seguir profundizando... ...en este tema del deporte, pero ahora en esta ocasión, deporte e iglesia. Seguimos aquí en Cruzando Fronteras, profundizando en este tema... ...que de alguna manera nos devuelve a todos, como es el del deporte y la religión... ...y esto ya lo hicimos en un anterior programa con Jordi Osúa... ...y ahora vamos a aterrizar en deporte e iglesia. A mí me ha sorprendido preparando el programa con Jordi... ...puesto que, como he confesado ya en varias ocasiones... ...yo entiendo bastante poco de deporte... ...me ha sorprendido muchísimo todo lo que la iglesia... ...pues ha elaborado de documentos, de acompañamiento al mundo deportivo. Pues le damos ya la bienvenida a Jordi. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Encantado estar de nuevo contigo. Pues nosotros también, además porque nos vas explicando las cosas... ...con mucha transparencia al mismo tiempo, con una gran profundidad. Si te parece ahora, al inicio de este programa, podías comentarnos un poco... ...tu experiencia personal en torno al deporte y a la iglesia. Claro, ya nos comentabas en un programa anterior... ...tu vinculación con la parroquia de Santa Tecla... ...pero fórmúlalo tú como consideres más oportuno. Sí, tú comentabas al inicio del programa que te sorprendía... ...todo el trabajo que había de iglesia respecto al deporte. A mí también, positivamente, ver todos los documentos que se han ido elaborando y publicando. Pero de alguna forma no me resulta extraño porque para mí, desde pequeño... ...siempre ha sido muy natural esta relación entre iglesia y deporte. Porque dentro de la iglesia, que para mí era la parroquia de Santa Tecla... ...a la cual asistía, en la cual recibí los sacramentos... ...ya cual asistía la misa dominical, pues el deporte de alguna manera siempre ha estado muy presente. Cuando era pequeño, dentro de la pastoral vinculada a los grupos de comunión... ...de concentración y de jóvenes, recuerdo perfectamente como en los locales parroquiales... ...teníamos mesas de ping-pong y pasábamos horas y horas y tardes en la parroquia... ...porque solo fuese para jugar a ping-pong. Pero era como un primer atrio, a partir del cual luego poderte acercar a Dios en la parroquia. O también organizábamos siempre a finales de curso unas pequeñas olimpiadas. En mi casa todavía conservo medallas y trofeos, ¿no? Y por lo cual el deporte estaba de alguna manera en Cristo en la pastoral... ...porque era una cosa que atrae a los jóvenes y por lo tanto si quieres atraer a los jóvenes... ...hacia Dios, pues tienes que atraerlos a todas esas actividades que les gustan. Y luego, por otro lado, cuando ya me hice un poco más mayor, yo en la parroquia colaboraba con un acólito... ...de uno de los sacerdotes, Eduardo Masax. Y por el hecho de estar situada en la parroquia de Santa Tecla, al lado del campo del Barça... ...los sacerdotes de la parroquia eran los encargados de dar algunos servicios al club, ¿no? Y uno de estos servicios que el club pedía, pues era una misa antes de empezar la temporada futbolística... ...para de alguna manera presentarla y ofrecerla, ¿no? Y una misa que se realizaba en la capilla que hay dentro del campo del Barça dedicada a la Virgen de Montserrat. Hay pocos estadios en los cuales encontremos capillas, pero el campo del Barça es una de ellas, ¿no? Es una capilla muy pequeñita que justamente, pues, cabía la plantilla y los directivos, ¿no? Y en un par de ocasiones, el párroco de la parroquia, pues, me invitó a ir con él a esta misa, ¿no? Y pude estar de acólito celebrando esa misa de inicio de curso con los jugadores del Barcelona, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, pues, para mí siempre ha sido algo muy natural porque yo en la iglesia, en la parroquia, no solo no he encontrado un rechazo hacia el deporte, sino que dentro de ella me he acercado, ¿no? Y una cosa que me olvidaba, que gracias a esta relación también de la parroquia con el club, pues, el club en agradecimiento les dejaba dos o tres pases para acceder al campo, ¿no? Y durante un par de años, pues, yo, para mí, este párroco con el que colaboraba, que no le gustaba el fútbol y sabía que a mí así, pues, me lo cedió y pude asistir dos o tres años a casi todos los partidos. Si te parece, Jordi, vamos en este programa a ir tratando, aproximándonos a una serie de bloques. Y podríamos empezar con un bloque que hemos titulado Una experiencia controvertida. Y vamos a comenzar, pues, desde la Biblia, con el rechazo del judaísmo, la revuelta de los macabeos... Cuéntanos un poquito. Sí, eso tiene que ver un poco con la relación histórica un poco que ha habido a lo largo de los siglos entre el deporte y la iglesia. O sea, aquí en este caso vamos al judaísmo, pero sí que es lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Que de alguna manera es la palabra de Dios también para los cristianos, ¿no? Y en la Biblia se habla un poco de deporte. Sí que antes, en el libro de los proverbios, sí que aparece que la sabiduría jugaba en la presencia de Dios, ¿no? Pues, de alguna manera, el jugar sí que se identifica con esta, la presencia de Dios. Pero lo único que encontramos en relación al deporte es en el libro de los macabeos, es un rechazo hacia la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque es una costumbre lena y, de alguna manera, se considera un acto de idolatría por los más celosos del judaísmo, ¿no? Que en este caso están representados por los macabeos, ¿no? En el tiempo del sacerdote Hasón se nos explica, pues, que en Jerusalén, cerca del templo se construyó un gimnasio, ¿no? Y entonces los macabeos no veían con buenos ojos esta costumbre pagana e incluso acusaban a este sacerdote y a otros de querer acabar rápido su servicio al templo para irse al gimnasio y de que empujaban a los jóvenes a cubrirse su cabeza y a hacer ejercicios gimnásticos. Con lo cual, de alguna forma, empieza con un rechazo porque es un impacto cultural y se considera, pues, como una costumbre extranjera, ¿no? El deporte griego. Y San Pablo también utiliza algunas metáforas deportivas en sus escritos. Sí, con San Pablo ya encontramos un cambio, ¿no? Es decir, que San Pablo dice aquello de judíos con los judíos, griegos con los griegos. Por lo tanto, él tiene claro que para llevar el mensaje del evangelio se ha de adaptar a la cultura, hacerse entender de aquellas personas a las que quiere llegar, ¿no? Por lo tanto, cuando quiere llegar a los gentiles de Grecia, pues, utiliza el lenguaje que ellos conocen, que es el lenguaje del deporte. ¿Por qué lo conocen también? Porque nosotros de los juegos griegos todos conocemos los juegos olímpicos. El término olímpico viene de que eran los que se realizaban en el santuario de Olimpia. Pero en Grecia había otros juegos diferentes a los de Olimpia. Y uno de estos juegos eran los llamados juegos ísmicos, que justamente se celebraban en la ciudad de Corinto. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender por qué San Pablo, cuando habla a los corintios, pues les explica la vida cristiana utilizando la metáfora deportiva, ¿no? Y les anima, pues igual que los atletas o que los fúgiles en el estadio, en sus combates, pues luchan para conseguir la corona, pues él anima a los cristianos a que están sufriendo, que sufren percepciones, pues que estos padecimientos, de alguna manera, los sobrelleven para conseguir un premio mejor, que es la vida eterna. Y también en la literatura cristiana encontramos atisbo del deporte. Sí, se sigue un poco esta línea de San Pablo y de alguna manera se compara a la Zeta o al mártir con el deportista. Y de alguna forma, sobre todo, para destacar que el sacrificio es para ganar esta corona, que a diferencia de la corona que reciben los deportistas y que es temporal y que se acaba estropeando de alguna manera, pues esta corona eterna es para siempre. Y dentro de esta experiencia controvertida encontramos también una condena de los juegos y los espectáculos del circo. Sí, de alguna forma, cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial de Roma, pues entonces se da una situación parecida a la que decíamos de los macabeos en relación al deporte griego. Bueno, entonces, el emperador Teodosio, pues de alguna manera, será el encargado de prohibir los Juegos Olímpicos. De alguna forma, pues se considera que todos estos juegos del circo, vinculados con los radiadores y donde evidentemente había muertes, pues que no se pueden conjugar con el cristianismo. Y, por ejemplo, en Tertuliano, en su obra de espectáculos, pues condena todos estos juegos y el emperador Teodosio, pues es el encargado de acabar con los Juegos Olímpicos del siglo IV, que no se volverán a recuperar hasta finales del siglo XIX. A ver si también nos puedes ofrecer, así muy brevemente, una vista panorámica del origen del deporte moderno que iría del atleta griego al cristiano muscular. Sí, esto es algo que no es muy conocido. Es un movimiento que se generó en Gran Bretaña y, bueno, en aquel momento no había tampoco mucha comunicación con el continente. Pero el origen del deporte moderno sabemos que está en Inglaterra y ahí en Inglaterra, pues Thomas Arnold fue encargado, se le encargó la dirección de la escuela de rugby y ahí es donde él introdujo el deporte como base para la formación moral de los alumnos, ¿no? Que de alguna manera eran las clases burguesas de allí, de Inglaterra, ¿no? Y a partir de aquí, pues se generó este movimiento llamado cristianismo muscular. También otro sacerdote, Thomas Kingsley, pues fue que también introdujo la actividad física y el deporte como una forma de veneración a Dios. Aquí ya entramos en que no simplemente se trata de que el deporte pueda ser un lenguaje que pueda servir para acercar a la gente, sino que ya empieza a formar parte del desarrollo de la persona y contribuir, pues, a su espiritualidad, ¿no? Sobre todo estamos hablando en un contexto en la era victoriana, pues que también hay una crisis social y de alguna forma Kingsley lo que busca es que los obreros, una vez acabada la jornada, pues no vayan a los pubs, sino que vayan a el alcoholismo, sino que ya realicen otro tipo de actividad física. Y este movimiento luego se trasladará a los Estados Unidos y allá en los Estados Unidos se formará una organización muy importante que es la INCA, ¿no? La Young Men Christians Association, que un poco... Los que pueden tener un poco más de años lo recordaremos por la canción de Village People de IMCA, que se refiere a esta organización, ¿no? Y esta organización, pues, sobre todo quería utilizar el deporte para evangelizar a los jóvenes más desfavorecidos. Luego introdujo el deporte en las universidades y uno de sus directores, James Naismic, pues fue el creador del baloncesto. Que en el baloncesto, si nos fijamos, pues hay algunos elementos puritanos relacionados un poco con el protestantismo, ¿no? Como el hecho del reconocimiento de la falta levantando la mano, ¿no? Sería uno de los más destacados. Y te voy a leer uno de los principios filosóficos del olimpismo y luego tú puedes hacer tu comentario. Para mí, el deporte es una religión con su iglesia, dogmas y culto. Pero, antes que nada, es un sentimiento religioso. Sí, estas palabras son del balón de Coubertin, un aristócrata católico que fue el creador de los Juegos Olímpicos Modernos. Pues, de alguna manera, si un cristiano como Teodos los canceló, pues otro cristiano como Coubertin lo recuperó. Y lo recuperó como esta idea religiosa, quizás sea la sentencia más clara del deporte como religión y, además, realizada por un católico, ¿no? Pues sí, el deporte tiene su iglesia, porque, de alguna manera, el Comité Olímpico Internacional respecto al olimpismo es la iglesia que se encarga de regular y de establecer las normas. Tiene unos dogmas. Al principio, uno era el no profesionalismo. Esto luego cambió. También el apoliticismo. Tiene un culto cada cuatro años, que son los Juegos Olímpicos, con toda la liturgia que hay a su alrededor. Y también es un sentimiento, porque, de alguna forma, durante los Juegos, pues, con todas las ceremonias que hay, lo que al final se quiere movilizar son las emociones de las personas, unas emociones vinculadas muchas veces a las naciones, a la política. Entonces, de siempre, ya desde su nacimiento, los Juegos Olímpicos tenían un vínculo religioso y, lógicamente, Puertel no quiere romper con esta tradición de que tú recupero todos los rituales, pues, seguramente alguna vez hemos visto en televisión como cada cuatro años se realiza otra vez el fuego sagrado en Olimpia y como estás ladado desde allí hasta llegar a la sede de los Juegos de ese año. Pues, vamos a hablar, si te parece, de dos corredores de Cristo, de Gilbert Dutz y de Eric Lidl. Sí, la verdad, son dos atletas muy significativos. Los dos compartieron el sobrenombre del volador, por lo rápidos que eran. A Dutz le llamaron el pastor volador por ser pastor y fue un gran atleta que consiguió varios récords. Tiene el récord de la milla, ganar diversos campeonatos. No pudo, al final, participar por una enfermedad en una Olimpiada, pero, sobre todo, es muy conocido porque cuando firmaba los autógrafos los firmaba con unas letras que la gente no sabía exactamente qué quería decir. Y luego se descubrió que era una cita bíblica de filipenses. Todo lo puedo con Cristo que me da fuerzas. Y, de alguna forma, pues es ese testimonio del deporte al servicio entendido como un don y reconocido como un don. Y la historia más interesante es la de Eric Lidl, sobre todo porque también nos ha pasado a la pantalla a través de la película Carros de fuego, protagonizada por el hebreo Harold Abrams y el cristiano Eric Lidl. Pero más allá de lo que se cuenta en la película, pues Eric Lidl, aparte de ser el corredor más rápido de Gran Bretaña, también era un gran creyente porque sus padres eran misioneros. Y desde siempre, pues a él le gustaba ir mucho a grupos de encuentro cristianos para dar su testimonio. y esto le valió muchas críticas desde el principio porque se consideraba que él no se dedicaba suficientemente a sus entrenamientos. Y estas críticas todavía recearon más cuando la gente se enteró que había renunciado a correr la prueba de los 100 metros en París, en los Juegos Olímpicos de París, porque la prueba era en domingo. Y él, por respeto al día sagrado, aunque era el corredor más rápido y su grande la persona destinada a ganar, pues decidió renunciar. Y eso le comportó pues muchas críticas en su país. Igualmente, él se decidió preparar para la prueba de 200 y de 400 metros que eran en otras fechas y para las cuales no estaba tan dotado. Y entonces, cuando en los Juegos Olímpicos de París, en la prueba de 200 no consiguió un buen resultado, en la prueba de 400 cuando la iba a empezar, el entrenador del equipo norteamericano, sus rivales, le dio un papelito en el que era una cita de la primera carta de Samuel que decía yo honro a los que me honran. Y el resultado de esa carrera fue que aunque Erick Liddell corría en el carril número 8, que es el más lento y el más difícil, pues acabó ganando esa carrera. Y era muy conocido también porque su estilo de correr era muy peculiar, con la cabeza elevada hacia el cielo y abriendo mucho la boca coge aire y él decía que sentía el remocijo de Dios al correr. Pero seguramente lo más importante de Erick Liddell no fue esta victoria, sino fue que después de esta victoria él decidió seguir por la vocación misionera de sus padres, se fue a China y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial pues cayó en manos de los japoneses y fue a un campo de prisioneros. Dentro del intercambio de prisioneros que hizo el presidente Churchill pues quiso ponerle a él para sacarlo del campo de concentración, pero él prefirió que saliese una mujer embarazada. Así que finalmente acabó muriendo de enfermedad en ese campo de concentración y curiosamente en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 el ganador de la carrera de 100 metros fue también un atleta escocés como él era escocés y le dedicó su victoria. De alguna manera así se cumplió la palabra de que era honorado por haber honorado el adiós. Interesante. Y también tendríamos que hablar de algunos lazos cristianos, clubes, etc. Sí, hay muchos clubes deportivos que tienen su origen en el cristianismo. Uno de los más destacados es el Celtic de Glasgow que fue creado por el hermano marista Wolfrey. Fue destinado a a a Glasgow y a una comunidad católica y que decidió crear un equipo de fútbol para conseguir fondos para poder dar de comer a a los niños desfavorecidos de esa comunidad y a partir de ahí pues se creó el Celtic de Glasgow. Y está el reconocimiento y el agradecimiento hacia hacia la figura de este hermano marista que hay un gusto suyo a la entrada del estadio y que hasta hace algunos años los sacerdotes siempre tenían entrada gratuita en el campo del Celtic. Incluso hoy en día la calidad es uno de los pilares fundamentales de ese club y tienen un programa de ayudas muy importante a los necesitados. También tenemos otros clubes deportivos yo no puedo dejar de hablar de uno que está muy próximo a mi casa actual en el barrio de Sanz que es el Club Jack Sanz las iniciales J-A-C pues tienen que ver con la Juventud Acción Católica y fue creado pues por la Acción Católica es la pista del club está dentro del espacio de la parroquia de la Virgen de los Dolores aquí también es importante recordar que el baloncesto fue introducido en España por un escolapio el padre Euselio Millán en en el colegio de las escuelas pierdes San Antonio de Barcelona y que luego algunos jugadores algunos miembros de ese colegio fundaron el club deportivo Lalletano también uno de los clubes más importantes de fútbol actuales como es el Manchester City también tiene su origen en la iglesia de San Marcos originalmente se llamaba el Saint Marx Ahora en este momento del programa tenemos ya la pregunta sorpresa de alguien también muy relacionado contigo le escuchan saludo desde la iglesia parroquia de Santa Tecla aquí tenemos una imagen de la santa esta es la parroquia más cercana al estadio del Barcelona el club de Barcelona el Camp Nou estaba a pocos metros de aquí bueno pues quisiera saludar a Jordi con Jordi nos une la fe la fe en Dios Padre Dios Hijo Jesucristo Dios Espíritu Santo nuestra fe cristiana y también nos une es verdad esta esta afición por los colores del Barcelona pues somos los dos Jordi y yo y otros amigos de aquí de la iglesia pues muy culés aficionados a Barcelona y de tal manera que hemos compartido pues bueno cuando lo típico nos reunimos para ver los partidos por televisión y nos alegramos juntos y celebramos los goles y también compartimos las tristezas cuando el equipo del Barça pierde bueno cosas habituales entre amigos bueno por otra parte pues quisiera preguntarte Jordi tú que estás más enterado en estos temas que yo pues ya que has profundizado en esta cuestión quisiera preguntarte Jordi como sacerdote que soy pues que me nombres dos tres sacerdotes de los últimos tiempos recientes o bueno tampoco sin remontarnos muchos siglos atrás que tú consideras que en su pastoral en sus escritos o en su pedagogía han subrayado la importancia del deporte para el bien de la persona que es un bien espiritual es decir el deporte bien practicado que puede ser de ayuda al espíritu de la persona a un crecimiento armónico que ilusión que es un buce en joan verte aquí y verte en la parroquia santa tecla que ya he explicado que es que es tan importante en mi relación entre la la iglesia de deporte la parroquia santa tecla comparte también con el con el barcelona que fue hecha por el mismo por el mismo arquitecto y como un guiño también al barcelona en una de sus vidrieras tiene tiene dibujada una una pelota y ahí y ahí los colores del del club la verdad es que con musel joan es otra de esas de esas personas de iglesia con las cuales la relación con el con el deporte en este caso con el fútbol es es muy natural y que hemos podido compartir como aficionados los dos del del barcelona pues muchos partidos y muchos momentos juntos la pregunta que me haces pues yo sobre todo a quien destacaría es a don Juan Bosco el fundador de los de los salesianos porque él sí que realizó toda toda una reflexión y aplicó en su en su obra educativa pues la importancia del del deporte en su oratorio de de Valdoco donde acogía a los niños de la calle para darles educación pues tenía un papel fundamental lo que él llamaba el patio de juegos diríamos el recreo y ese rato él consideraba que era muy importante para que pues los niños pudiesen moverse expresar expresar su alegría por eso por eso también de alguna forma en todos los colegios salesianos antes de fundarlo o de construirlo tienen que asegurarse que haya espacio para que haya recintos deportivos porque es algo fundamental ¿no? don Juan Bosco y San Juan Bosco entendía que de alguna manera en el patio ya que las clases pues eran tan más unidireccionales solo el maestro hablaba y los niños estaban aquí presentados pues era un lugar donde los alumnos podían expresar más su personalidad y llamaba también a los profesionales a que se implicase en el juego y él mismo participaba en el juego con los niños de alguna manera serían un poco los precursores de lo que hoy conocemos como animadores deportivos ¿no? porque creía que en ese momento era donde realmente los niños expresaban realmente como eran y donde también se podían acercar a ellos y se establecían lazos de comunidad y se establecía la confianza entre el niño y el hermano pues que luego permitía poderle poderle ayudar o poderle dar una palabra de aliento de ánimo ¿no? La verdad es que es una filosofía muy actual y yo como profesor de educación física me encuentro muchas veces que en equipos docentes o conjuntas de evaluación tú Fernando que también eres director igual has resistido a alguna de ellas en que sí que se nos pregunta los procesos de educación física ¿cómo vemos a los alumnos? porque el resto de compañeros que están en el aula tienen muy claro que en el patio en el libre los alumnos expresan de una manera diferente se ven relaciones que no cosas que no se pueden detectar en el aula que también el profesor de educación física establece una complicidad y una relación más próxima a veces incluso se cuenta con él para que hable cuando hay algún conflicto con los alumnos implicados porque sabe que tiene una relación particular y de fondo de todo esto está esta filosofía salesiana de Don Bosco y quizás también el otro sacerdote arzobispo y luego papá que querría destacar sería la figura de Ratzinger porque quizás no es muy conocido que cuando él era arzobispo de Múnich en el año 78 que se celebró el mundial de fútbol allí hizo una alocución radiofónica reflexionando sobre el sentido y la importancia del fútbol él era muy consciente que si el fútbol es una actividad que congregaba tanto espectadores que suscitaba tanto interés no era porque fuese simplemente un entretenimiento sino que tenía que haber algo más profundo y más importante de fondo y el título de la alocución se llamaba el anhelo del paraíso y de alguna forma su tesis es que en el fútbol la gente se identifica con el fútbol porque transmite una forma de vivir la vida en la cual se consigue la libertad a través de la autodisciplina y también de renunciar a los propios objetivos por el objetivo del equipo y esta libertad de alguna forma es la que podemos decir que el ser humano anhela de recuperar del paraíso bueno pues muy interesante esta faceta también de de benedicto dieciséis y ahora vamos a entrar si te parece en una especie de maratón en torno a la doctrina católica sobre el deporte así que yo te voy a decir el nombre de los papas y voy diciendo tú algún aspecto de esa doctrina lo más relevante que consideres vamos a comenzar por el papa pío diez san pío diez si de alguna manera va a decir sobre todo son algunas declaraciones que con motivo de audiencias o de diferentes actos pues los diferentes santos padres han realizado del papa pío diez pues me me sorprendió mucho que en una de las exhibiciones gimnásticas que a principios del siglo XX se hicieron en el Vaticano pues bueno muchas veces estas reacciones no caen en la iglesia ante lo nuevo pues un sacerdote le debe preguntar a dónde iremos con todo esto como diciendo uy hasta dónde estamos estamos llegando que ahora hemos introducido esto y justamente el papa respondió al paraíso esto liga un poco con lo que decíamos también antes del cardenal Ratzinger estas competiciones gimnásticas tienen un valor histórico muy importante porque el observatorio romano hace unos años descubrió que en estas competiciones participaban personas con discapacidad sordos ciegos algún tuyido y de alguna forma es lo que serían los precursores un poco de los de los juegos paralímpicos y vamos ahora con el papa Pío XII del papa Pío XII yo creo que sobre todo hay que destacar una foto en la que aparece con el ciclista Gino Bartali también porque muchas veces a este papa ha habido polémica en cuanto a su reacción en su posicionamiento respecto al nazismo y yo creo que esta foto es muy interesante al respecto ya que al cabo de unos años se descubrió que Gino Bartali este ciclista muy famoso ayudó a conseguir que muchos judíos no cayesen en manos del nazismo Bartali colaboró con una asociación que en Florencia lideraba el arzobispo y el rabino y que quería pues hacer pasaportes falsos para que los judíos pudiesen pudiesen salir a la zona aliada y no fuesen no fuesen cogidos por los nazis entonces como era un ciclista tan famoso Bartali pues tenía libertad de movimiento entonces él hacía como que salía a entrenar por las carreteras de la de la de la toscana y entonces él llevaba todas estas fotos estos documentos para grabar los pasaportes pues ocultos entre los tubulares de la bicicleta o debajo de su asiento y de esta forma pues los podía trasladar a los monasterios de la zona donde hacían estos pasaportes para para que pudiesen salir los judíos por esto reconocido en Israel como justo entre las naciones y la verdad es que al descubrirse esta historia pues se ve como pues ha podido conseguir un deportista ayudarlo con los barrores católicos Vámonos ahora a los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 con el Papa Juan XXIII Sí, aquí ya el un acontecimiento como los Juegos Olímpicos pues ya se celebra muy cerca del Vaticano y cada vez pues tenemos más la Iglesia está más abierta a dialogar con el con el mundo del deporte y se reconoce la contribución que el deporte pues puede tener para la formación interior de la persona y también para establecer vínculos fraternales con los demás Y en el año 1966 el Papa Pablo VI San Pablo VI dirige unas palabras al Comité Olímpico Internacional Sí, en estas palabras pues establece que la Iglesia pues quiere quiere tener y quiere establecer un diálogo sincero y cordial con el mundo del deporte no es solamente ya respetarlo sino entrar en diálogo y poder también realizar sus aportaciones En el jubileo del año 2000 el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II hizo varias referencias claro al deporte y el deporte estuvo muy presente en ese jubileo de ese año santo Sí, San Juan Pablo II es el Papa que ha hecho más más declaraciones en relación al deporte es es el Papa más más deportista en su en su juventud y en su estancia en Polonia practicó muchos deportes era portero de fútbol encantaba hacer excursiones por Tlacovia iba en bicicleta al santuario de Chestokova con sus alumnos se iba iba a esquiar a hacer callar tanto es un el Papa más más deportista que ha habido y por eso pues él valora mucho la importancia del deporte entonces lo lo define como como signo de los tiempos por tanto algo a lo que hay que estar atento porque porque Dios está ahí presente y hace hace un salto haciendo una alusión a las palabras de San Pablo dice que ya no solamente el deporte tiene que servir como un lenguaje metafórico sino que hay que ir más allá de que habría que realizar una teología del deporte y también poner el acento en los aspectos éticos relacionados con la práctica deportiva hace un momentito has hablado de algunas declaraciones del que fuera arzobispo de Múnich y claro ese arzobispo que se convierte en papa Benedicto XVI quiere destacar algo en torno a su pontificado y el deporte sí unas declaraciones en las cuales decía algo muy interesante y es que el deporte tiene que ser iluminado por Cristo como realidad vital como realidad de la cultura también una de las funciones de la iglesia pues es iluminar y pues algunos de estos aspectos muchas veces oscuros que tiene el deporte y que tienen que pasar por la luz de Cristo y el papa actual el papa Francisco podríamos decir que es un papa muy futbolero ¿no? sí digamos que tanto San Juan Pablo II como el papa Francisco son los son los dos principales seguramente impulsores como seguiremos viendo más adelante de este acercamiento porque son los los más fans entre comillas en deporte uno como practicante otro más como como aficionado ¿no? es conocido que el papa Francisco es es aficionado del club San Lorenzo de Almagro que por cierto antes cuando hemos hablado de los clubes este no lo he explicado y está muy vinculado también a lo que comenta lo que hemos comentado en su momento de de Don Bosco ya que ya que fue fundado por por un salesiano ¿no? el padre Lorenzo Masa que que les que les dijo a los muchachos que les dejaría jugar en el campo si asistían a misa en la parroquia y así pues de alguna manera se acabó fundando este club que era conocido como los cuervos porque el padre Lorenzo pues iba con con sotana y iba de negro ¿no? y justamente sus colores son los colores de María Auxiliadora el rojo y el azul que además ahora están construyendo un campo nuevo que va a llevar el nombre del Papa Francisco pues el Papa Francisco también un poco en la línea que decíamos del Papa Benedito XVI pues quiere ir un poco más allá en la relación entre el deporte y la iglesia y exhorta a los deportistas a a no conformarse con dar lo mejor de ellos dentro de la actividad deportiva sino que tienen que dar lo mejor de sí mismos también en sus relaciones con los demás y en su relación con Dios y que en ese sentido no han de ir siempre a por la victoria no conformarse simplemente con un empate mediocre en la vida ¿no? les impulsa a que esa actitud que tienen dentro de su actividad deportiva pues también la extrapolen a su vida espiritual y a su y a su vida fraternal Continuamos este programa con otro bloque que sería el ámbito pastoral y vamos a fijarnos cómo en el año 2004 se crea la sección iglesia y deporte ¿en qué consiste esta sección? Pues en una sección que con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas crea San Juan Pablo II y y es muy interesante porque se define en las palabras de San Juan Pablo II el deporte con una frontera de evangelización ¿no? Eso es muy interesante ya que estamos justamente en este programa de cruzando fronteras pues de alguna manera con la creación de esa sección San Juan Pablo II nos invitaba ¿no? a cruzar esa frontera del deporte y a verlo como como un campo de evangelización entonces la creación de esta sección tenía diversos objetivos en primer lugar pues realizar un trabajo pastoral dentro del mundo del deporte realizar estudios científicos relacionados con el deporte sobre todo desde el punto de vista de la ética ser un punto de referencia de la iglesia para diferentes asociaciones deportivas fomentar testimonios de vida cristiana entre los deportistas y también transmitir una visión del deporte cristiana en la cual se valorase el desarrollo integral de la persona y la relación fraternal con los demás y fomentar una cultura de la paz también en el año 2018 encontramos un documento muy relevante del dicasterio para los laicos la familia y la vida que lleva por título dar lo mejor de uno mismo ¿qué valoración haces tú de este documento tan significativo? bueno pues lo primero es como que de alguna manera esperando mucho tiempo que al final la iglesia se pronunciase sobre esta cuestión es el primer documento oficial de la iglesia en relación al deporte y yo creo que es un documento muy positivo que nos ofrece cuál es la la visión cristiana del deporte y que también nos presenta el deporte como un ámbito de la pastoral de la iglesia sobre el cual hay que actuar y entonces da unas orientaciones y unas pautas pues que son muy importantes y que se han de ir aplicando en la iglesia universal algunos han dicho que el deporte como es un signo de los tiempos areópago de la cultura y moderno atrio de los gentiles sí en este documento se plantea se plantea el deporte en relación a estos conceptos que diferentes papas han ido estableciendo para hablar un poco de la relación entre la cultura y la iglesia católica entonces antes ya hemos comentado que San Juan Pablo II pues habla como del deporte como uno de los signos de los tiempos también un areópago de la cultura en el sentido de que igual que en el areópago pues San Pablo dice de alguna manera a los atenienses que bueno que ellos adoran a un dios desconocido de alguna forma también al deporte nos podemos aproximar de esta forma no sea bueno practicantes espectadores del deporte también de alguna forma están adorando a un dios desconocido y después también un atrio de los gentiles que antes también lo comentábamos en el sentido de que puede ser una puerta de acceso exterior inicialmente a la iglesia pero que permita que la gente se acerque a Dios a través del deporte por eso es importante pues también las orientaciones pastorales nos explicarán que haya actividades deportivas dentro de las instituciones eclesiales ¿Y qué destacarías tú Jordi de esta visión cristiana del deporte? Ya hemos dicho muchas cosas pero ¿dónde pondrías el subrayado principal? Yo creo que una cosa muy importante es que se reconoce la importancia del deporte para el desarrollo espiritual de la persona no sólo para su cuerpo sino también para su espíritu después la importancia de colaborar en equipo esto es algo muy relevante y también el hecho de que al final el deporte ha de dirigirse a buscar el sentido último no puede quedarse simplemente en una actividad humana y ya para terminar este bloque ¿qué elemento destacaría de la pastoral del deporte o qué elemento tendría que integrar esa pastoral? Bueno tendría que ser una pastoral pues que se aplicase en diferentes lugares o por ejemplo en las parroquias en los colegios en las universidades a través de actividades incluso también dentro de dentro de las de las ceremonias pues que no en las en las homilías pues que también que también los sacerdotes hagan hagan referencia ¿no? a cosas que hayan sucedido en el mundo del deporte eso es una pastoral que tiene que tener también presencia en los medios de publicación cuando hay determinadas noticias relacionadas con el mundo del deporte pues también sabe escuchar la voz de la iglesia sobre qué qué opina sobre eso también es una pastoral que va a entrar dentro del deporte profesional los deportistas necesitan acompañamiento igual cada vez se reconoce más la importancia de la asistencia psicológica pues también necesita una asistencia espiritual y especialmente también los deportistas cuando acaban sus carreras profesionales que es un momento muy difícil y ha habido muchos casos de deportistas que no han sido capaces de superar ese paso del estrellato al anonimato incluso ahora ha acabado quitándose la vida y ese es un momento en el cual ha de estar presente la iglesia y ha de haber una pastoral orientada hacia este deporte profesional y Jordi vamos ahora con otro maratón ahora de testimonio que hemos ido seleccionando y la verdad que son muy llamativos vamos a comenzar por el club deportivo diocesano que es un equipo de fútbol si este club digamos que fue noticia porque la competición de este año de la copa del rey siendo un equipo de cuarta categoría pues consiguió superar varias rondas y hasta enfrentarse con un equipo de primera división y es un equipo pues que fue fundado alrededor del colegio diocesano creado por el obispo al lado del del seminario y que por lo tanto tiene muy impactados pues los los valores católicos de hecho antes de los antes de los partidos pues el capitán dirige la oración de todo el equipo un padre nuestro un ave maría y y tiene muy muy claro pues que que el que vaya a pertenecer a este equipo pues en plan en esta en esta dinámica creyente vamos ahora con el olimpique de Lyon si aquí quiero destacar dos cosas primero el que han querido construir dentro de su estadio así como antes hablábamos del Camp Nou de la capilla de la Virgen de Montserrat pues una capilla dedicada a María sin ninguna advocación concreta de alguna manera entendiendo la figura de María como una figura que dentro de las religiones monoteístas es reconocida por todas y que por lo tanto pues cualquier cualquier futbolista independientemente de la religión que percibe el Camp pues pueda tener en ese espacio un lugar de oración o de recogimiento antes o después del estadio del partido perdón y la otra curiosidad ya más de esta temporada es que durante los tres primeros meses de competición en el Olympique de Lyon pues no ganó ningún partido en su casa y los aficionados decidieron pues hacer una una parcarta de alguna manera poniéndose en manos de la Virgen Patrona de Lyon y justamente a partir de ahí empezaron a ganar partidos en su casa ¿y qué nos diría de la Atlética Vaticana? La Atlética Vaticana es la primera asociación atlética del Vaticano está compuesta por trabajadores o que vive Ciudad del Vaticano ha sido reconocida por la Federación Italiana de Atletismo por lo cual puede participar en competidores internacionales y también algunos de sus miembros son personas con discapacidad y han participado en algunos juegos paralelijos Dinos algo también de Ronald Araujo Bueno aquí entramos ya en los futbolistas que de alguna manera dan testimonio de su fe Ronald Araujo es un defensor uruguayo del Barcelona que en algunas ocasiones ya al celebrar algún gol o algún triunfo y quitarse la camiseta llevaba debajo mensajes cristianos pero que además también fue buena noticia porque en un partido que jugó frente al Cádiz hubo un espectador que tuvo un paro cardíaco se paró el partido durante bastantes minutos hasta que mientras era atendido y él se puso de rodillas en el terreno de juego levantando las manos en actitud de oración por esta persona ¿Y qué nos dirías de Robert Lewandowski? Bueno un delantero muy reconocido y muy importante que cuando era más joven y estaba en Polonia pues participó en una campaña que titularon Yo no me avergüenzo de Cristo lo cual le da mucho valor a su fe y siempre ha admitido que él es católico que es algo muy importante en su vida y no tuvo ningún reparo en manifestarlo públicamente y participar en esta campaña ¿Destacarías a algún jugador del Chelsea? Pues sí a un defensor brasileño llamado David Luiz que dos compañeros suyos le agradecieron públicamente la oración que hizo por ellos cuando pasaban un mal momento oración en público y en el estadio uno de estos jugadores era el delantero Belgar Romelu Lukaku pero el otro era el español Fernando Torres y justamente llevaba una racha de muchas semanas meses sin marcar goles y David Luiz rezó por él antes de empezar el partido y justamente en ese partido Torres consiguió marcar dos goles entonces estos dos jugadores hablan muy bien de que es una persona que apoya no están pasando un mal momento sus compañeros y que reza por ellos Tengo por aquí el nombre también de un jugador croata no sé si lo voy a pronunciar bien Mateo Kovacic sí Mateo Kovacic fue conocido porque en la celebración del subcampeonato del mundial que Croacia quedó subcampeona pues salió con una bandera con San Antonio de Padua y esto es porque San Antonio de Padua es el patrón de su parroquia el lugar donde donde él participa y donde además conoce a la chica que luego sería su mujer entonces él explica que es muy importante para él para él la fe que aunque sea un deportista pues son personas como todas las demás y que tienen sus sufrimientos sus preocupaciones sus heridas sus dificultades y que la oración pues le le ayuda a afrontarlas y a superarlas También tengo por aquí otro jugador más conocido del que nuestro común amigo Josep Oton ha escrito que es Keylor Navas Sí, sí Keylor Navas muy famoso por colocarse de rodillas en actitud de oración pues al inicio de cada uno de los partidos también como muchos jugadores de fútbol en los inicios de sus trayectorias pues pasan por momentos en los que se encuentran se relacionan con gente que no les conviene bueno beben salen mucho típicos son jugadores personas jóvenes que de repente pues ganan mucho dinero y esto le pasó a Keylor Navas entonces en un grupo de compartir la Biblia pues ahí conoció a la que sería su esposa abrazó de alguna manera el camino católico y desde ese momento pues su carrera empezó a a mejorar y a ir bien hasta convertirse en uno de los de los porteros más más famosos del mundo y se ha hecho una película explicando su historia que se titula un hombre de fe pues vamos ahora con el máximo goleador del mundial de 1982 el italiano Paolo Rossi es una figura vintage el mundial celebrado en España contra todo pronóstico pues fue el máximo goleador pues Paolo Rossi digamos que dio sus primeros pasos y aprendió a jugar al fútbol en la parroquia de su pueblo incluso tenía tan buena relación con los sacerdotes que se planteó entrar en el seminario aunque finalmente no lo hizo y por ejemplo a la hora de fichar con otros equipos le explicaba que para él era muy importante no alejarse de su familia porque más allá del éxito al final él cuando era feliz era cuando estaba con sus amigos y con sus familiares tuvo una relación de correspondencia muy importante para él también como sacerdote y siempre ha estado muy vinculado a la iglesia pues pasamos ahora a una atleta colombiana a Caterine Ibargüen sí que parece que solo destaquemos a hombres pues esta esta atleta fue reconocida como la mejor atleta del mundo hace unos años y a la hora de recoger el premio pues lo primero que hizo fue dar gracias a Dios y ella confiesa pues que antes es más saltadora de longitud y que antes de realizar los saltos pues reza y que tiene muy presente pues una frase que le decía a su abuela que de alguna manera las cosas que pasan pues tienen que pasar por algún motivo y ya ya esto le ayudó a superar un momento muy difícil que fue no poder participar en los Juegos Olímpicos por una lesión y mi gracia a esta frase pues entendió que quizás no era su momento y que debía esperar para más adelante hemos hablado del Barça a lo largo del programa vamos a hablar también del Real Madrid con la figura de Carlo Ancelotti si como Ancelotti es muy discreto pues es difícil no conocer su faceta religiosa pero es muy muy devoto de San Juan Borjo como hemos dicho antes y además también del Padre Pío y siempre se explica que lleva su americana pues una foto del Padre Pío que antes de empezar los partidos pues un mes a dos veces y también se dice que en la zona de Madrid donde vive se le ha visto en más de una ocasión pues asistir a la misa dominical ¿Y quién es ese jugador que fue promesa del fútbol y terminó convirtiéndose en sacerdote? Pues es un italiano Samuel Permaniri que era portero de fútbol y estuvo muy cerca de fichar a juvenil por la Roma ya un club muy importante pero como algunos otros porque aunque nos parezca algo raro pues no es tan extraordinario sintió la llamada de Dios y abandonó su su carrera futbolística para para entrar en el seminario en este caso en el seminario Mate Salvatore y del Camino Neoculta Capricumenal Y bueno vámonos más cerca sobre todo más cerca de ti a la parroquia de la Bonanova porque allí tenemos al vicario parroquial y también al responsable de deporte de la Conferencia Episcopal Española que es Litus Valvé Sí José Litus Valvé es el encargado de aplicar las orientaciones pastorales del documento Dar lo mejor de uno mismo que antes comentábamos y de su bueno de su historia me llaman la atención algunas cosas ¿no? La primera que es que en él se ve la convergencia y entre el deporte y y la fe ¿no? Porque una vez que entró en el seminario para para hacer sacerdote pudo compaginar sus estudios pudo partir para en los Juegos Olímpicos de Londres con la con la selección española y de su testimonio me gusta mucho cuando cuando explica que él su conversión está está vinculada con con el santuario de Medjugorje y entonces cuando por primera vez su familia le le invitó a ir pues él él no quiso entonces estaba participando en un en un mundial sub-21 con la selección española de hockey y los resultados iban muy mal y entonces hizo una de esas cosas que hay que tener cuidado que hacer con Dios que fue decirle bueno si si mejoran los resultados iré a Medjugorje y a partir de ahí pues empezaron a a ganar partidos hasta quedar segundos que es la primera vez que sucedía en la historia de la de la selección sub-21 española pues tuvo que ir a Medjugorje y a partir de ese momento pues empezó un proceso de alguna manera de conversión que acabó llevando la sacerdocia igual que esta vez no esta primera vez no quería ir y acaba yendo pues también la segunda vez él quería ir pero le convocaron para un campeonato de Europa y tuvo que ir porque al año siguiente eran los Juegos Olímpicos y si no iba en ese momento pues no podía participar en los Juegos pero él no estaba muy convencido entonces justamente pues tuvo un virus que le impidió poder participar en ese campeonato y entonces fue a Medjugorje y ahí fue de nuevo y fue cuando decidió dar el paso de entrar en el seminario entonces realmente es una por su trayectoria como deportista profesional y por su impidio espiritual por eso es una persona idónea para poder hacer esta pastoral del deporte en España Pues la verdad que impresionante todos los testimonios que nos has ido contando yo creo que que has pasado con muy buena nota este examen de tantísimas preguntas tanto de los jugadores como de los papas y de toda la doctrina en torno al deporte que ciertamente es muy muy interesante pero tú claro reflexionas colaboras en medios escribes y y tienes muy estudiado este este tema de la iglesia del deporte hacia qué conclusiones podríamos ir caminando y qué conclusiones serían para ti más más relevante lo primero sería mantener la herencia paulina una forma de utilizar el lenguaje deportivo como metáfora para hablar de la vida cristiana hoy en día muchas veces nos nos preguntamos que hay un problema de transmisión de la fe a las nuevas generaciones que qué lenguaje podemos utilizar para que para que entiendan para que la fe les parezca una cosa atractiva pues bueno el deporte es un buen medio porque es un lenguaje que conocen perfectamente las figuras deportivas pues les atraen están al día de lo que sucede y por lo tanto a través de ejemplos relacionados con el mundo del deporte podemos catequizar a nuestros jóvenes pero más allá de que simplemente sea una metáfora o sea un lenguaje para poder hablar de la fe también el gran salto que creo que ha hecho la iglesia es que ha pasado a valorar el deporte en sí mismo el deporte en sí mismo como un lugar de crecimiento espiritual como un lugar de formación integral de la persona como una actividad que nos puede que no es incompatible con la fe al contrario que nos puede acercar a Dios también yo creo leyendo alguno de tus textos que tú hablas de fecundar el deporte con la semilla del evangelio ¿cómo se puede hacer esto? bueno pues sería inculcar los valores evangélicos también dentro del deporte ¿no? porque el deporte también es verdad que que transmite algunos algunos valores que son contrarios al evangelio que hay hay antivalores o prácticas como razonar con las apuestas con la violencia con el dopaje pues que de alguna forma hay que hay que purificar ¿no? como o iluminar como decía el Papa Benedicto a la a la luz del evangelio ¿no? entonces tenemos que que también de alguna forma evangelizar al propio deporte el programa anterior sobre religión y deporte lo terminábamos hablando sobre la interioridad y el deporte quizá este también podríamos terminarlo hablando en torno a cómo desarrollar la dimensión espiritual de la persona sí de alguna forma lo que tendríamos que buscar es que a través del deporte pudiésemos también abrirnos ¿no? a la trascendencia abrirnos al al misterio y y fomentar pues a través del deporte valores espirituales pues como la la utopía el diálogo con los demás la solidaridad la la convivencia y todo todo este tipo de valores que muchas veces no no se no se cultiva en un deporte competitivo en un deporte orientado hacia hacia una actividad económica ¿no? entonces es una oportunidad para para ir como ir un poco más allá de la actividad deportiva como una práctica física y utilizarla como como un instrumento para para el desarrollo espiritual de la persona pues Jordi después de haber estado hablando contigo en este programa y en el anterior creo que vamos a tener que sudar la camiseta y emplear muchas más metáforas deportivas a la hora de comunicar pues una homilía nuestra experiencia cristiana bueno en tantos ámbitos porque ciertamente son metáforas que ya las usaba el propio San Pablo y que tienen una fuerza además que conectan muy bien con la gente de hoy ¿no te parece? pues sí espero que cada vez sea más así pues Jordi Osúa muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia que es experiencia pero también estudio además muy serio de estos dos ámbitos tan importantes del deporte de la religión del deporte la iglesia y que nos ayuda para seguir pues tendiendo puentes cruzando fronteras con nuestros contemporáneos hasta siempre Jordi gracias a ti Fernando por tu programa y por ayudar a cruzar estas fronteras al deporte si te ha gustado esta entrevista con Jordi Osúa en Cruzando Fronteras te animamos a que te suscribas a nuestro canal que le des a like que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales muchas gracias gracias a todos nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina